bueno 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 buenos días gente no sé qué pasa abajo hay alguien de ESPN famoso de fútbol americano así que quién será quién será la cosa es que hay pizza y todo y no quiero estar abajo porque no quiero comer nada de eso un revo de cosas que hacer hoy día un revo de bienvenidos a cambas me necesito saber cuánto me costó una activación en el 2015 y cómo ha sido hace un año y medio no me acuerdo así que lo que vamos a hacer es vamos a preguntarle a el genio del dinero andrew miss acá está kevin wu kevin wu dónde está mi compadre dónde está mi compadre cuando se habla de plata acá la verdad que como he estado tomando bastante café no me da mucha hambre durante el día sobre todo en la hora de almuerzo pero ya me cayó chiquita por no comer ya perdón así que tengo que ir a alimentarme y lo que vamos a hacer es comer una ensalada de big mango como dios manda hoy día me tengo que ir un toque temprano porque tengo otra reunión fuera de la oficina que va a estar bien y sinceramente la ensalada de big mango y yo creo que la mitad de la ensalada le damos vuelta y ahí estamos tranquilo para la night qué tal ensaladón que le metí bro estoy súper bien y es hora de irnos a la casa mañana a la misma hora en el mismo canal pero hoy día tenemos que ir a la casa a seguir guiando gente hay bastantes vídeos que tenemos que editar de gente buen día ahora toca afeitarse la barba hace tiempo que no más feito y es hora ya parece que tengo 12 años juego mi barba mami me va a poner una vaina en la cara no sé qué ok se siente frío no sé ni cómo me veo pero se supone que te hidrata la piel y no sé qué carajos más no veo nada ahora sí cuántos minutos 15 minutos con este huevo en la cara bueno gente se acabó la barba se acabó el blog también así que lo veo mañana en la mañana un abrazón fuerte recontra mega papachón hablamos mañana